Los shaders son una forma increíble de mejorar la apariencia de Minecraft, añadiendo efectos de iluminación, sombras y una atmósfera totalmente nueva a tu juego. ¡Hola! Yo soy Dani y esto es Tutorial Beats, la serie en la que te enseño cómo funcionan tus mods favoritos. En este vídeo no solo voy a enseñarte cómo instalar shaders en 4G y Neo4G, sino también cómo configurar las shaders para que veas Minecraft de la misma forma en la que lo veo yo. En este caso voy a utilizar el lanzador ModRind para hacer todas las gestiones, pero que sepáis que esto lo podéis hacer también de forma manual, instalando los mismos mods o con cualquier otro lanzador de Minecraft que utilicéis. Lo primero que tenemos que hacer es crear un perfil, yo voy a crearlo por aquí, utilizando la versión de Neo4G 1.20.1. Le voy a poner por aquí un nombre y vamos a darle al botón de crear. Esperamos un segundito que se cree el nuevo perfil y una vez que haya terminado el proceso, simplemente hacemos clic en el icono para acceder a la configuración. Una vez aquí dentro, como no tenemos instalado ningún mod, nos va a salir esta pequeña imagen. En este caso le damos a añadir contenido y buscamos aquí el mod Oculus y le damos al botón de instalar. Aparte te recomiendo también instalarte el mod NVIDium y NVIDium++. Estos mods son opcionales porque van a mejorar el rendimiento de tus shaders. Una vez que los tenemos aquí instalados, simplemente tenemos que darle al botón play y se nos abrirá el Minecraft. Una vez que Minecraft se nos ha abierto, vamos a cerrarlo momentáneamente para instalarlos los shaders que nos interesen. En Modring vamos a la esquina superior derecha y le damos a añadir contenido. Ahora, en vez de seguir en la pestaña mods, nos movemos a la pestaña shaders y buscamos la que más nos guste. Yo en este caso voy a seleccionar Complementary Shaders Unbound. Le damos al botón de instalar y con eso ya nos aparece en nuestro perfil. Vamos a darle al botón de play. Una vez que Minecraft se nos ha abierto y estamos dentro de un mundo, lo único que tenemos que hacer es darle al botón escape, opciones, opciones de vídeo. Y aquí en la barra de la izquierda le damos a shader packs. Seleccionamos el shader pack que nos interesa y le damos al botón aplicar. Y como ves, los shaders ya se han aplicado. Si ahora simplemente queremos salir, le podemos dar al botón escape varias veces hasta que volvamos dentro del juego. Como sabrás, las shaders pueden consumir muchos recursos de tu ordenador. Por eso voy a enseñarte también cómo puedes cambiar los perfiles para que te funcione mucho mejor Minecraft, para que no tengas tanto lag. Volvemos a la pestaña de opciones, video settings y shader packs. Seleccionamos el shader pack que nos interesa y en vez de darle al botón aplicar, le damos a settings. Aquí directamente podemos cambiar el perfil. Entre high, que es el que viene por defecto, muy alto, ultra y luego los perfiles más bajos. Patata, muy bajo, bajo, medio y volvemos al que tenemos por defecto. Mi recomendación si te va con muchísimo lag es que pruebes primero con la versión potato. La versión patata. Y de ahí vayas yendo en adelante, viendo pues dónde funciona mejor y dónde tienes menos lag. Aunque estemos hablando del perfil potato, vemos que Minecraft tiene un volumen muchísimo mejor que por defecto. Si yo pulso la tecla K, vemos cómo se desactivan y cómo vuelven a activarse. Y hasta aquí la explicación sobre cómo se instalan shaders en Minecraft. Lo que viene a continuación es un tutorial sobre cómo instalar mis configuraciones personalizadas y también cómo hacer que algunos bloques de mods tengan propiedades especiales. Lo primero que tienes que hacer es entrar en uno de los enlaces que aparecen en la descripción del vídeo. O si estás en mi Discord también tienes acceso a un canal específico donde aparecen todas las descargas. Dentro de ese enlace vamos a la carpeta de shaders y nos descargamos este de aquí. Danny Maddox Unbound más Euphoria 1.0. El 1.0 puede variar porque depende de la versión que sea. Simplemente le damos por aquí, botón descargar y se nos descarga automáticamente. Dentro de Modring tenemos que hacer un pequeño paso extra. Le damos a añadir contenido y buscamos dentro de la pestaña de mods Euphoria. Nos aparecerá disponible Euphoria Patches, que es un addon a los Complementary Shaders. Le damos al botón instalar y vamos a abrir Minecraft una vez más. Una vez dentro del juego y en la configuración de los Adderpacks, seleccionamos Complementary Unbound más Euphoria Patches. Le damos al botón Settings y aquí arriba en el botón de Importar Settings from Phile seleccionas el archivo que te acabas de descargar. Le damos al botón Abrir y simplemente al botón Aplicar. Tardarán unos segundos en cambiar todas las configuraciones y una vez que lo haya hecho ya podemos darle al botón Done. Salimos de aquí y como veis ya están cargadas las mismas configuraciones con las que juego yo. Es una forma muy fácil y muy sencilla de poder compartir los looks de las shaders. Como veis no es un cambio tan drástico como el que suele tener un shader pack, pero aún así le da mucho más volumen y hace que Minecraft se vea más completo. Para darle un poquito más de personalidad a Minecraft me he tomado la libertad de añadir ciertos ítems y bloques a un archivo específico para que tengan compatibilidad con estos shaders. Para instalarlo es muy sencillo, volvemos a mi carpeta de Google Drive donde tienes todo para descargar, abrimos la carpeta Compact y nos descargamos el archivo que está aquí dentro. Una vez dentro de Minecraft y en la carpeta de selección de shader packs le tienes que dar al botón Open Shader Pack Folder. Aquí abrimos la carpeta Complementarium Bound más Euphoria Patches y pegamos el archivo que acabas de descargarte. Lo extraemos en este mismo sitio y cuando nos pregunte si queremos reemplazar él o los archivos le damos al botón Sí a todo. Esto lo que está haciendo es cambiar alguno de estos archivos para añadirle propiedades a ítems u objetos y de esta forma tengan compatibilidad con los shaders. Ahora simplemente puedes eliminar el .zip que te has descargado sin ningún problema y aquí dentro de Minecraft tienes que darle a Disable, Aplicar y Enable, Aplicar. Y con esto todos los cambios se han aplicado. Por último te recomiendo que entres a mi servidor de Discord. Lo primero porque somos una comunidad maravillosa y lo segundo porque ahí iré poniendo cuándo actualizo estos documentos, cuándo tienes disponibles nuevas descargas. De esta forma te podrás enterar antes que nadie de cuándo está disponible una nueva descarga. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado no olvides de darle un like, suscríbete para seguir viendo tutoriales sobre tus mods favoritos y si tienes alguna sugerencia me la puedes dejar en los comentarios. Cualquier duda es mejor que entres en mi Discord porque te la puedo solucionar de forma mucho más rápida y tengo un montonazo de gente dispuesta a ayudarte. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!